Venimos de hace tiempo, o sea, no solamente en esta intendencia, sino en la anterior y en todo, queremos la luz. Tenemos un tendido muy precario en el barrio y necesitamos la luz urgente porque estamos corriendo peligro. Hay chicos que corren peligro, tenemos mucha tensión en los cables y hay peligro de que se corten. Y bueno, necesitamos que la municipalidad nos apruebe la mensura para poder hacer las gestiones en Edesal. Y bueno, y la municipalidad no nos está atendiendo, necesitamos eso básicamente. Ruta 3, pasando la ruta 7, barrio Aires del Sur, pasando Serranías Puntanas, pasando el puente, allá atrás estamos ubicados nosotros. ¿Cuánto hace que están ustedes con este trámite? Y hacen 5 años fácil, 5 años. Tenemos el agua potable, nos está faltando la luz. ¿Perdía ser como una urbanización privada? ¿Cómo es la historia? Coméntanos. Esto es complicado el tema, dijo. Esto nos vendió un hombre, nos vendió a un valor irrisorio, a un valor menor. No lo usurpamos porque no lo usurpamos y estamos queriendo poner los servicios. Es eso básicamente. Bueno, ahora digo, si no hay respuesta ustedes van a seguir con esta manifestación que ha sorprendido. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Ustedes de la municipalidad han podido evaluar con algún funcionario? No, con nadie, con nadie, con nadie. Y Edesal nos dice que nos falta la apertura de calle, nada más. No, nos está faltando otra cosa que la apertura de calle, obviamente la mensura que nos apruebe la municipalidad. ¿Con eso llega el alumbrado a las calles y también a las viviendas? Ya las viviendas, ya las viviendas. Las viviendas tenemos, ya le digo, un tendido precario. Y hay en este caso gente que ustedes, como por eso, si hace mucho que estaban viviendo, digo, y que están con esta situación, digo, que es muy insegura. Sí, sí, incluso estamos corriendo peligro, por ahí llueve, por ahí se cortan los cables por la carga que tiene de tensión.